Es tiempo de rebajas. Aprovecha esta gran oportunidad para tener un Clash original. Dale vida a tu imagen con el mejor catálogo de México. Compra hoy y brilla por siempre. En Clash creamos la moda. Pero solo tú puedes darle vida. Solo el que no peleará no pierde, pero nunca va a ganar tampoco, nunca va a ganar. Ese es de mí, de mi pluma. La inspiración del Chepo Reynoso se debe a la inauguración de su restaurante en Guadalajara. El lugar refleja el éxito de toda su familia. El cual inició con una arriesgada decisión. Si existe el hubiera, porque si ese día no hubiera yo decidido bajar la cortina para siempre de mi negocio y dedicarme por completo al boxeo, no sé qué hubiera pasado. Entonces, Don Chepo se decide a trabajar de lleno en el gimnasio Julian Magdaleno. Y ahí, el esfuerzo diario se convierte en magia. Tuvimos campeón a Chololo. Fue un campeón muy sólido, doble campeón en dos divisiones diferentes. Luego llega Saúl Canelo Álvarez, un muchachito de 14 años. Fue un campeón muy fuerte, muy entusiasta y todo, con muchos deseos, muy disciplinado. Gracias a su dedicación, el triunfo es para todos los reinosos. Y sus hijos, Tere y Marlon, quieren ser exitosos restauranteros bajo los consejos de su padre. La vida no hay grandes secretos, nomás es trabajar, ser disciplinado, ser honesto. La silueta de Don Chepo representa otro sueño cumplido para un mexicano triunfador que adora a su familia y que se rodea de buenos amigos, gracias a su sencillez. Nos va a ir muy bien. Daniel Padilla Bañuelos, Azteca Deporte.